Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Alejandra Salazar y esto es Noticia. Esta mañana, durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, un periodista le cuestionó acerca de la interrupción de las conferencias mañaneras, precisamente, esto en los estados de Coahuila y de Hidalgo, pues porque vamos a comenzar ya temporada electoral, vamos a tener elecciones en octubre. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder impugnar esta decisión que no les había parecido para nada y que había tomado el INE en días anteriores. El presidente también aseguró que no nos podíamos quedar callados, que obviamente había que recalcar que todos, como mexicanos, teníamos derecho a la información. En temporada o no electoral, las mañaneras son información. El presidente, al igual que yo, que tú seguramente, que muchos de nosotros, dijo que no estaba de acuerdo con esta decisión de que las conferencias matutinas sean consideradas como propaganda electoral. Eso fue lo que dijo el INE. En realidad, las mañaneras son información. Dijo el presidente, se abordan temas generales. Y cito, si estuviese llamando a votar por algún partido, candidato, etc., está bien, pero aquí se tocan temas generales, dijo el presidente de la República. Y además, pues ya aprovechando que se había prestado esta plática alrededor de todo este asunto, pues se habló también sobre el spot, ¿se acuerdan? Del informe de gobierno, antes de que fuera el informe, en donde se alude al Papa Francisco. ¿Se acuerdan de ese video? Bueno, pues el INE anda con todo y a dale y duro como cuchillito de palo. Y también la hicieron de bronca para que lo tumbaran de las redes sociales y de donde sea que se haya posicionado este video. Y eso fue lo que pasó. El presidente de México dijo que iban a portarse bien, vamos a portarnos bien. Dijo que iban a hacer caso y que por eso se había tomado la decisión justamente de bajar este video de donde se había subido. A pesar de todo esto, dijo el presidente, lo hicimos bajo protesta. No estuvimos de acuerdo, pero bueno, vamos a obedecer. Total que después de haber analizado toda esta petición de prohibir las mañaneras en estos dos estados de la República, finalmente se llegó a una decisión, mi gente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó para atrás ya el acuerdo del INE. Es decir, sí va a haber mañaneras. Vamos a poder seguir las transmisiones íntegras, igual que siempre en estas dos entidades. Porque aseguraron que precisamente esto no se trata de propaganda política. En sesión pública, pero en modalidad de videoconferencia, ya saben todo esto por motivos de la pandemia que nos ha dejado el COVID-19, pues los magistrados llegaron al acuerdo de que el INE debe sesionar en un plazo máximo de 48 horas. Después de que se les haya notificado esa resolución, para que entonces puedan realizar los trámites correspondientes y necesarios. Y de que nueva cuenta se vaya a publicar al diario oficial de la Federación este nuevo acuerdo ya impugnado con todos los cambios y las modificaciones que va a llevar. Recordando, fue el 26 de agosto que el INE aprobó un acuerdo mediante el cual se pidió a concesionarios de radio, de televisión, que se abstuvieran de difundir de manera ininterrumpida las conferencias matutinas de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto en las señales de origen de Hidalgo y de Coahuila, o bien en las vecinas o aledañas ciudades que tengan también cobertura con estas entidades. Y dijeron también que hasta iban a sancionar al medio de comunicación que no acatara estas instrucciones. Bueno, mi gente, pues punto para el presidente otra vez, porque ahora se va para atrás esta indicación del Instituto Nacional Electoral. Y claro, tenemos derecho a estar informados, no quedarnos callados, no solamente a través del internet, sino también en los medios de comunicación convencionales. Ahora imagínense ustedes cómo le hubiera hecho la gente que no tiene acceso al internet y que tiene su televisión abierta para poder estar constantemente informado. Pues se hubieran quedado sin la información que se brinda cada mañana en la conferencia de prensa del presidente. Esta es la información, no se vayan sin suscribirse, regálenme un like en la página de Facebook. Yo soy Alejandra Salazar y esto es Noticia.